Muy buenas noches, a partir de este momento como cada semana encendemos el braserillo de la actualidad en Teletoledo para debatir los temas y asuntos que más interesan desde el punto de vista más cercano a Toledo, su provincia y Castilla-La Mancha con los analistas y tertulianos que les presentaré enseguida. Pasaron los pasos de una semana santa pasada por agua y de agua tenemos inevitablemente que hablar de nuevo en este martes 3 de abril, en esta noche, porque aparte de ser un asunto capital, hoy mismo se han vivido concentraciones en las localidades ribereñas del Tajo, como es el caso de Toledo y Talavera de la Reina. Y por eso queremos hoy dar la palabra en directo al representante de una de las plataformas que se han movilizado esta misma tarde contra el trasvase Tajo Segura que el Gobierno estudia aprobar, un nuevo envío de agua al Levante, ya que existe un margen de hectómetros cúbicos por encima del límite legal en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Por tanto, cuando sobra, lo trasvasamos. Esta tarde, la plaza de Zocodover y el puente Reina Sofía de Talavera, la orilla del Tajo, han sido los lugares donde se han concentrado grupos de ciudadanos para protestar contra lo que llaman el saqueo del agua. Tenemos en directo en el estudio al presidente de la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo, Alejandro Cano Saavedra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En principio quería plantearle una cuestión que muchas veces, Alejandro, se nos escapa. Acabo de comentar la acción del trasvase cuando aquí sobra agua, se lo damos a otros y cuando falte aquí, que ya no nos sobra, porque estamos tirando del agua de la alberche, sobre todo aquí en la provincia de Toledo. ¿Van a ser solidarios los demás como lo venimos siendo durante tanto tiempo, durante tantos años en Castilla-La Mancha? ¿Nos lo van a prestar a nosotros? Bueno, solidarios es la palabra clave, porque a esa pregunta, para responderla directamente, hay que asumir o hay que partir de la base o del paradigma de esa solidaridad malentendida que se nos ha inoculado en el propio ADN. No es cierto que, para empezar, la cuenca del Tajo sea propietaria de ninguna comunidad. La cuenca del Tajo es propietaria es enciente de su cauce. Y, por tanto, no es cierto que los ciudadanos o cualquier comunidad autónoma tenga potestad sobre unas aguas, por mucho que la ley diga lo que quiera decir. Pero, en realidad, no somos otros los propietarios de ninguna agua. Y, por tanto, no podemos decir que seamos solidarios o no, porque no nos pertenece a nosotros. En cualquier caso, la palabra solidaridad siempre se entiende, creo yo, cuando tú cedes algo de lo que tú tienes, te sobre o no, pero que lo tú tienes, en favor de otros que no lo tienen o que lo necesitan. Y ese no es el caso. Si nos ponemos a coger datos, pues el PIB de las comunidades del Levante, cuando se proyectó el travese de Tajo Segura, era infinitamente superior al de Castilla-La Mancha, por ejemplo, o al de Toledo, concretamente, con excepción de Madrid, el resto de las provincias, o de Cáceres, por ejemplo. Por lo tanto, ya partimos realmente de una situación sesgada, una situación sesgada que nunca nos hemos cuestionado realmente a que ya estamos llamando solidaridad. Entonces, ¿qué va a pasar si nos falta agua? Es que la cuestión está ahí. La cuestión está en que la política que tenemos de aguas no es una política precisamente que vaya encaminada a protegernos sobre posibles, bueno, pues ahí está el tema del cambio climático, la política actual y las leyes actuales no están teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. Y por lo tanto, pues estamos haciendo una política basada en una cultura, una cultura ya que está denostrada, una cultura al margen realmente del conocimiento científico que hoy existe. Las aguas de los ríos no se desaprovechan dejándolas morir en el mar, es el lugar donde tienen que ir, es el lugar donde, bueno, pues dan alimento a infinidad de especies, de las cuales se alimentan los gotas, incluso hasta las ballenas, ¿no? Por lo tanto, los ríos lo que hay que hacer es, sobre todo, para sacar el mejor provecho de ellos, es respetarlos, es dejarles que tengan vida, ¿no? Y en la medida en que lo que hacemos es secuestrarlos en embalses y después llevarlos a otras cuencas, estamos engañándonos, estamos creyendo que estamos siendo solidarios, pero en realidad estamos tirando chinos contra nuestro propio tejado. ¿Y cuál es la lección que debemos de tomar todos los ciudadanos? Deben tomar la administración, el gobierno, los políticos, los que deciden. ¿Cuál es la lección que debemos de tomar cuando estamos viviendo unos ciclos de sequía muy importantes, una sequía en general abrumadora y que puede ser más preocupante todavía en el futuro? ¿La lección de que un trasvase es totalmente inviable en las zonas como la del Tajo, la que baña el Tajo, por así decirlo, que en este momento se está totalmente seca, una ribera absolutamente seca, es inviable ese trasvase ya, como se ha dicho también últimamente? A ver, una de las lecciones que debíamos de haber aprendido ya, hace bastante tiempo, es que los recursos naturales son finitos y, sin embargo, estamos viviendo sin tener en cuenta eso. Y esquilmamos todo tipo de recursos naturales sin tener en cuenta el ciclo de vida o el ciclo de reposición que tienen y otras consecuencias que hay posteriores. Y por otra parte también deberíamos de haber aprendido que lo que no se puede hacer es enviar agua a un desierto. Y tampoco deberíamos de tener en cuenta que, puesto que en un sitio con poca precipitación es necesario hacer más embalses, pues por esa misma regla de tres, el desierto debería estar lleno de embalses. Es decir, que lo que hay que hacer es un poquito, pues, digamos, en términos rudos, que cada palo agonte su astilla. Es decir, lo que no podemos hacer es basar nuestro desarrollo o nuestro crecimiento, o como queramos llamarlo, en elementos que no tenemos o que no nos sobran, digamos. En la medida en que no hayamos aprendido eso, estaremos sufriendo las consecuencias. Y ahí está. Ahora mismo se está hablando, por ejemplo, de un pacto nacional del agua, donde al final de cuentas, ¿qué es lo que subía de ese pacto? Más infraestructuras hidráulicas, más embalses, más trasbases, intraconexión de cuencas, no estamos aprendiendo nada. Construir más embalses no es bueno, no es procedente. Somos el país que más embalses tiene por millón de habitantes del mundo. ¿En qué cabeza cabe? Una península ibérica, que es una península con un clima muy marcado por el Mediterráneo. No tiene sentido, no tiene sentido. De esa manera lo que hacemos es precisamente engañarnos y creer que la cantidad de agua que disponemos es infinita y que nunca nos va a faltar agua. Y cuando nos falte agua, ¿qué haremos? Decir, ah, bueno, pues ¿qué hemos hecho siempre? Más embalses, pues vamos a hacer más embalses. Si el problema no es ese, el problema es que haremos embalses, pero no tendremos con qué llenarlos. Porque el cambio climático nos va a forzar ahí. Ahora mismo la cuenca del Tajo, por ejemplo, tiene capacidad para embalsar hasta un 130% de lo que da de sí, de lo que cabe en la cuenca. ¿Qué sentido tiene sobredimensionar los embalses? Es decir, ¿por qué necesitamos acopiar más del 100% de lo que un río da de sí? Eso tenemos que cuestionarlo. Y los ríos necesitan ser ríos vivos. Los ríos, según los científicos, el río Tajo concretamente es un río absolutamente muerto, es un río que llaman de encefalograma plano. Un lagunar. Sí, porque... Es un estanque, vamos. Sí, en diferentes partes de la cuenca es un estanque. Sí, según la plataforma que usted preside, el río Tajo es un sistema, como usted dice, lagunar, es decir, que lo han ido dejando como una laguna, como una sucesión de pequeños estanques. Y ese aspecto, que antes usted aludía, Alejandro, esa situación que, por ejemplo, destroza especies, mata peces, destroza vegetación, en cualquier país de Europa sería un delito absolutamente ecológico. Sí, claro que sí. Las espumas que estamos viendo y demás, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver, en el Támesis, en el Rhin, en el Sena, pues en los años 50, estaban los ríos hechos, estaban podridos también, ¿no? Pero ha sido posible revertir la situación. Porque circula el agua, ¿no? No solamente porque circula, porque ha habido... Se regenera. Porque ha habido realmente políticas encaminadas a eso. Por tanto, la voluntad política es importantísima, ¿no? Si no hay voluntad política, para empezar de reconocer los errores pasados, pues difícilmente vamos a reconducir la situación. Lo que queremos será volver a caer en ella. Alejandro, aquello que aprendimos en la escuela de que el río Tajo era el más largo de la península, se ha esfumado, o mejor dicho, se ha diluido, convirtiéndose en un hilo de agua en estos momentos, sobre todo a su paso por Toledo y por Talavera, que es una cloaca absoluta, ¿no? Pero también se ha convertido en una batalla política y dialéctica, ¿no? Hoy día en el que el presidente Castilla-La Mancha, la consejera de Fomento, alcaldes, políticos en general, se echen las culpas unos a otros de este desastre natural que es, día a día, ir secando el tajo, ¿no? Los pensionistas han salido a la calle, los guardias civiles, y han conseguido algo. Los guardias civiles y los policías también han conseguido. La brecha salarial se va a ir consiguiendo algo. Esta tarde se han reunido en la plaza de Zocodober y también en el puente Reina Sofía, como antes decía, de Talavera de la Reina, varias concentraciones, también en localidades ribereñas, pero no sale toda la gente que debería salir, ¿no? Y esa batalla política, ¿hasta cuándo los ciudadanos van a decir basta ya el esquilme que se está teniendo con el río Tajo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo no salga agua por los grifos de las casas toledanas y talaveranas, por ejemplo? Bueno, desgraciadamente es que todos somos herederos de una política de aguas que todos los partidos políticos que han tenido, que se han sucedido en el poder, pues han llevado exactamente al dedillo, o sea, han seguido haciendo lo mismo, ¿no? Hemos tenido dos partidos políticos, el PP y el PSOE, que se han sucedido en el gobierno y la política hidráulica ha sido exactamente la misma en todos los casos, ¿no? Los ciudadanos, en la medida en que evidentemente no tomemos conciencia de que eso está mal y de que eso no solamente está mal, sino que es que eso nos va a perjudicar gravemente, pues no cambiaremos el sentido de nuestros votos y no les daremos, digamos, a los políticos la ocasión de que cambien, ¿no? Antes lo decíamos, es que el ciudadano generalmente se queja cuando la China la tiene justamente en un zapato y entonces le molesta, entonces no hace, podrá aguantarse más o menos, pero llega un momento en que dice, mira, me voy a parar y voy a quitarme la China, ¿no? O cuando le tiran del bolsillo y entonces, bueno, pues le tocan realmente el dinero, ¿no? Pero cuando nos tocan los ríos, cuando nos tocan la naturaleza, dan la impresión de que como eso es de todos y como eso está o ha estado siempre allí, pues que no va a pasar nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Nuestro patrimonio más preciado es precisamente el sitio donde todo procede, ¿no? Que es la naturaleza y el agua es el elemento esencial para la vida, ¿no? Si no tenemos cuidado realmente con los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los ríos, pues difícilmente vamos a tener supervivencia para nosotros y para el resto de especies. Bueno, se habla de un posible recurso de la Junta, pero desde Murcia también hablan, evidentemente, allí se defienden. Le voy a trasladar para que usted conteste muy brevemente el planteamiento que ha hecho el gobierno murciano. Una pregunta que el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y hay consejero de Agua en Murcia, don Francisco Jodar, ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, preguntándole en qué se ha gastado Castilla-La Mancha, nuestra región, los 400 millones pagados por los regantes en todos estos 39 años de trasvase. Se habla poco de esto, pero los ciudadanos muchas veces no saben que esto se paga, se está pagando dinero, ¿no? ¿Qué le dicen a usted estas declaraciones? Bueno, forma parte un poco, yo creo, de la dirástica demagógica que tienen de defenderse. Es cierto que hay una serie de conceptos que se pagan y tal, pero no son directamente los gobiernos autónomos o las provincias quienes directamente los gestionados de supervivencia no los reciben, sino que eso se hace a través del otro cauce, me imagino que a través del gobierno nacional y tal, que es quien reparte en función de... hay diferente cantidad según qué comedia autónoma, ¿no? En cualquier caso, esa afirmación, lo que viene es sencillamente es a ocurrir el bulto sobre lo que ellos pagan en realidad, ¿no? El agua que ellos están pagando, que Murcia está pagando por el trasvase, no es ni mucho menos lo que cuesta. No es ni mucho menos lo que cuesta. De hecho, ahora están ahí tirando en parte de las desaladoras y están pidiendo subvenciones, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el agua del Tajo está sobre todo subvencionada. El agua del Tajo no solamente está subvencionada y todos los partidos políticos que se han solicitado en el gobierno lo han propiciado, sino que es que, además, ante cualquier episodio de sequía, por ejemplo, que haya o cualquier amenaza de sequía que haya podido haber, inmediatamente empiezan a pedir más subvenciones, que le perdonen deudas de cosas que nos han pagado o cosas así, ¿no? Hasta el punto de que ellos pagan, bueno, pagan con la ayuda de todos, pagan solamente una parte del agua, ni siquiera pagan la infraestructura o, como mucho, pagan parte de la infraestructura. Pero nada más, la infraestructura que se supone que estará amortizada dentro de 22 años, en el año 2030, ¿no? En el año 2030 todavía seguirá arrojando unos números rojos el Tajo Segura, porque en el levante no computan nada más que los beneficios, pero no computan los gastos que pagamos todos, los costes pagamos todos. Y el coste ambiental es algo al que no tiene precio. ¿Se puede poner precio a una catedral o a un alcázar o a un monumento de este estilo? A un patrimonio, claro. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con el río. No se puede poner precio a un río y, por tanto, es absurdo que hablemos de que ellos pagan y en donde se va a venir, no pagan. Pues ha llovido estos días atrás, también en Semana Santa, y los embalses de Entrepeñas y Buendía tienen agua, y al pasar esos hectómetros, pues ahora piden agua, porque lo necesitan en el levante español, también en Almería, incluso. O sea, que es que el trasvase Tajo Segura afecta a muchas zonas también del levante español. Y, bueno, pues a las 10 y 16 de la noche aproximadamente, todavía no sabemos porque se reunían esta tarde, el comité ejecutivo que va a decidir si se realiza el trasvase, donde está la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. O sea, que mañana ya sabremos, parece ser que es inminente, que se va a realizar ese trasvase de nuevo después de 11 meses. Supongo que se seguirán movilizando como esta noche, Alejandro. Sí, por supuesto, claro que sí. Mientras no nos vuelvan al río, seguiremos movilizándonos. Alejandro Canos Avedra, le agradezco mucho, como presidente de la Plataforma en Defensa del Río Tajo, o lo que queda del Río Tajo, o el hilo de agua del Río Tajo de Toledo, su presencia en los estudios del braserillo de Teletoledo esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A vuelta de publicidad les presento ya a los tertulianos, que están aquí ya preparados, prestos, dispuestos para analizar la actualidad. También les vamos a pedir una valoración sobre este 3 de abril, no es el Día del Agua, pero sí que ha sido un día también triste para los ribereños, para Toledo, para Talavera, porque el trasvase es inminente. A vuelta de pausa entramos en Tertulia. A vueltas de publicidad y a vueltas con el agua, ya que hoy hemos conocido la noticia, en las últimas horas se ha producido de que precisamente se va a realizar 11 meses después otro nuevo trasvase del Tajo al Segura. La ministra del Ramo García Tejerina, que ha venido asegurando en las últimas horas que se iba a cumplir estrictamente con la norma para autorizar o no. 11 meses después ese trasvase. Les voy a pedir una valoración. Vamos a saludar ya a nuestros tertulianos que estaban viendo, estaban con un ojo viendo al presidente de la plataforma y luego un partido de fútbol. Hoy lo celebramos viniendo aquí de blanco. Algunos son más atletistas, como Javier Semprun. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tenemos aquí quien no le va hoy la noche futbolera, Antonio González Jerez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya os tocará, ya os tocará. Sí, el jueves. Yo estoy preparado para el jueves. Y a Julio Comendador, buenas noches. Efectivamente, me toca el jueves también. El jueves también. Y al alcalde de Santa Cruz del Retamar, que coincido con él la primera vez aquí, Alberto Fernández, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También futbolero, ¿no? Sí, sí. También un poco... Y madridista. Y madridista. Y madridista. Mario de la Osa, buenas noches, bienvenido. Nada. Buenas noches. Cuando juega la selección también tenemos aquí. Bueno, pero usted es más del braserillo, ¿no? Del braserillo, por supuesto. Y hay mucha gente que no ve el fútbol y que nos ve y que, bueno, ha compartido con nosotros esa entrevista que hemos mantenido con alguien que venía de una concentración que ha tenido lugar en la plaza de Zocobor de Toledo. Guadalupe Martín, como talaverana, también sabe que en el Puente Reina Sofía un grupo de ciudadanos se han manifestado, se han concentrado, ¿no? Bueno, pues Castilla-La Mancha clama contra el nuevo trasvase desde muchos sectores y los ribereños piden, pues, un mínimo de hectómetros en la cabecera del Tajo. A vueltas con el agua otra vez. Una valoración, Guadalupe. Pues es muy lamentable, pero ya lo anunció la ministra Tejerina justo los días previos a Semana Santa, que se produciría esta reunión y que posiblemente se produjera la aprobación de ese trasvase. Claro, se puede jugar a números y dicen, los números tienen que dar a la fuerza y si retienes el agua en la cabecera, pues, te permites el lujo de que suba el nivel del embalse y se supera los 400 hectómetros cúbicos, que es lo que dice la ley. Pero es cierto que tal y como está la cantidad de agua que hay ahora mismo embalsada y que la previsión es que no es que vaya a haber mucha más agua, nos parece muy lamentable que se haya aprobado este trasvase. Se nos va el agua, nos quitan el agua, nos quitan la riqueza y desde luego nos quitan mucho, nos quitan muchísimo. Pero es muy lamentable que la gente todavía no siga suficientemente concienciada en que nosotros tenemos que hacer de esta autorización del trasvase un clamor para que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha digamos que estas cifras hay que modificarlas, que si en un principio había acuerdo entre todos los partidos políticos para que el nivel mínimo en los embalses de cabecera fuera de 900 hectómetros cúbicos, no es lógico que se apruebe un memorando en el que dice que con 400 hectómetros cúbicos se puede trasvasar porque aunque haya llovido en la cabecera lo que pasa, la cantidad de agua que pasa por Aranjuez y en los puntos donde está midiéndose el caudal del río pues no se supera los 8 metros cúbicos por segundo y en definitiva la cantidad de agua que llega a Toledo y a Talavera sigue siendo muy escasa. Lamentamos muchísimo que se produzca el trasvase y evidentemente el gobierno de Castilla-La Mancha una vez más volverá a pensar en recurrirlo. En un posible recurso, ¿no? Sí, yo creo que además es razonable y compartimos esa preocupación de los ciudadanos pero creo que se tienen que unir a esa preocupación muchísimo más. A ver el Partido Popular que dice Alberto Fernández que usted es diputado provincial, aparte de alcalde de Santa Cruz, del RETAMAR, que no se nos olvide. Le voy a tener la misma pregunta que le he hecho al presidente de la plataforma en defensa del Tajo de Toledo, don Alejandro Cano Saavedra. El gobierno murciano está preguntando en las últimas horas en qué se ha gastado Castilla-La Mancha, la región de Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha de Milano García Paje, los 400 millones de euros pagados por los regantes, porque esto no lo sabe mucha gente tampoco. Ahora lo debatimos, siempre hay otros titulares en esto del trasvase y en la guerra del agua, ¿no? Pero es que, según el consejero de agua, de agricultura, don Francisco Jodar, de su partido, debería explicar a qué se han destinado los más de 400 millones pagados por los regantes del Levante en estos 39 años de trasvase y que se deberían haber, según él, este señor, utilizado en crear más infraestructuras. ¿Cuál es la posición del PP de Castilla-La Mancha? Efectivamente, como tú has dicho, lo primero que nos gustaría saber es dónde se ha invertido ese dinero, dónde está, dónde están esos 400 millones. Aparte de todo eso, yo creo que sobre el tema del trasvase, creo que hay un comité técnico, que es quien debe decidir si el trasvase se debe hacer, si ese trasvase no se debe hacer. Y, bueno, por lo demás, creo que ahora mismo en la cabecera del tajo, pues este comité estima que se pueden realizar estos nuevos trasvases y yo poco más tengo que decir. Ya está. Ya está. Y Podemos, ¿qué dice Mario de la OSA? Me gusta que sea más concreto que su compañera, la señora Alonso. No, pero hay una cosa muy importante que no me parece bien poner por delante, la opinión del partido a la opinión de la región. Yo creo que, bueno, es evidente que usted tiene aquí el papel de que tiene que tener un discurso en sintonía con lo que dicen sus compañeros murcianos, pero creo que, bueno, y aquí no se nos puede olvidar que prácticamente lo que hemos autorizado, lo que acabamos de saber que se ha autorizado es un trasvase de barro. Acabamos de pasar por encima de los 400 por la mínima y encima se han autorizado tres trasvases en la misma reunión. Prácticamente lo que se nos está diciendo es que si ha llovido un poquito ya tenemos algo que celebrar, no tenemos ningún tipo de problema y vamos a dar rienda suerte al trasvase del poco agua que tenemos y del barro, lo decíamos el otro día y creo que tenemos que seguir diciéndolo. Primero, que no se nos olvide nunca, yo creo que tenemos que hablar muy seriamente de ese pacto por el agua que estamos dejando de lado, no puede ser que todas las partes reivindiquemos lo mismo y que ninguna de ellas parezca que quiera trabajar por ello. Y segundo, nos acordaremos cuando llegue el verano, porque parece que a todos se nos olvida, justo después de la lluvia, se nos olvida que la sequía llegará después y cuando llegue el verano espero equivocarme, pero creo que nos acordaremos todas y todos de este agua que no nos sobraba y que decidimos enviarla. Javier Semprud, a ver si me lo aclaras tú, porque esto de que el agua del trasvase no se regala, sino que se paga, lo dicen en Murcia, que se paga muy bien, a ver, aclárame esto. La ley del trasvase contemplaba que el Ministerio de Obras Públicas, entonces tenía que hacer unas obras de compensación que se llamaban, y entonces hacia el año 85 se descubrió que lo que estaba haciendo el Ministerio era utilizar ese dinero en las obras que debería haber hecho de una manera normal en la zona, en arreglar carreteras, en arreglar pozos, tal. Entonces la Junta reclamó la gestión de ese dinero y en el año 86 consiguió que efectivamente el dinero de compensación del trasvase fuera gestionado por la Junta de Comunidades en la zona. Falta que ese dinero fuera trasvasado regularmente, o sea, todos los años había que exigirlo, había que contabilizar, y el Ministerio decidía qué obras había hecho y descontaba o no, y era una pequeña pelea, pues como el cupo y como una serie de cosas. La verdad es que ese dinero se ha diluido. Yo me temo que, por ejemplo, mucho se ha empleado en la tubería manchega, por ejemplo. Pero es que antes, y además ese argumento que es el que hacen los regantes alicantinos y los regantes murcianos, ese argumento es una tontería si partimos de la base de que la ley del trasvase niega a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, es que les niega el derecho a utilizar el agua regulada por los embalses para el trasvase. Se le negaba a Toledo, Toledo consiguió que la ley permitiera para las Sagratos Rijos, e incluso un presidente de Diputación de Cuenca le dimitió a Franco por esta cosa. O sea, el tema del trasvase no es de ahora, el tema del trasvase es de incluso desde que se aprueba la ley. Hablar ahora de que justificar el que hay que mandar el barro, el que no ponemos en marcha las desaladoras con todo el dinero que se ha invertido, con todos, por cierto, con todos los porcentajes que hemos visto que se van destinando para financiar partidos, que si en la última época se ha financiado a compromista, no quiero saber lo que habrá pasado en los años bonitos del Partido Popular en Valencia. Pero mi titular es que necesitamos de una vez por todas apostar por la desalación y evitar que el Levante y el progreso del Levante, que es el progreso de España, no olvidemos que estamos hablando de la huerta temprana y estamos hablando del turismo, deje de depender que llueva o no llueva en el Alto Tajo. Antonio González Jerez, a ver, tus titulares, sobre el día de hoy, 3 de abril, día en el que el comité técnico decide trasvasar agua de nuevo a Levante. Bueno, lo he dicho antes de empezar el programa, la noticia hubiera sido que no hubiera habido trasvasse, porque era algo que se sabía. Lo he visto con el teléfono hasta empezar el programa. Sí, entonces, bueno, es cierto que después, como tú has dicho muy bien en la introducción, de 11 meses sin trasvasse, pues era un trasvasse muy mediático, después de una época de sequía, pues esperar que otra vez volver a la senda del trasvasse, pues lógicamente todos los ojos estaban puestos en él. Y bueno, pues al final se han aprobado 60 actómetros en total, 3 envíos de 20 cada uno, y esa es la cuestión. Pero a mí hay una cosa que, por buscar un lado positivo, y hoy lo publicamos en ABC, son las negociaciones del pacto del agua entre el PSOE y el Partido Popular. Yo creo que esto es una buena noticia. Se va a tratar de buscar un consenso que no va a ser fácil, pero ya ha habido contactos entre los dos partidos. Es una de las políticas que ahora tienen encima de la mesa. Por ejemplo, el Ministerio ha tenido 120 reuniones con diversos sectores relacionados con el agua y ha elaborado unas 45 propuestas. Y el Partido Socialista, el pasado 5 de marzo, ha elaborado un documento que se llama Baches para un acuerdo de país sobre el agua. A mí me parece que esto es algo novedoso, y me parece que hay que resaltarlo como aspecto positivo. Ya estamos cansados de décadas hablando siempre de lo mismo. Yo creo que esta vía es mucho más alentadora. El gobierno actual apuesta por unos trabases por consenso, el PSOE más por la desalación, pero yo creo que al final tiene que ser una combinación de todos los recursos posibles. Y eso sí que me parece una noticia casi más relevante que el propio trabases. A ver, Julio Comendador, Ciudadanos. Le voy a trasladar una cosa que dice el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, este señor se llama Francisco Pérez Torrecilla. Antes también hablaba yo de solidaridad con el presidente de la plataforma de Toledo. Este hombre dice que ha pedido al gobierno nacional que la solidaridad cambie de sentido. Que llevamos décadas en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo siendo solidarios y que ya está bien que el gobierno lo sea también con nosotros no decidiendo traspasar. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos? Es que citas al presidente de la Asociación de Municipios Ribereños. Me acuerdo que decía, hemos pasado del mar de Castilla al desierto de Castilla. En este sentido, porque estamos traspasando el día de hoy barro. Bueno, es un día triste. Es un día de, un ejemplo más, de desidia política. Dice Antonio Esperanzado, y eso que ha vivido muchas de estas batallas entre PP y PSOE, que parece que hay visos de un acuerdo, de un pacto nacional del agua. Bueno, hace cosa de un mes el PSOE se ha levantado, por ejemplo, de la mesa del Pacto Nacional de Educación y ya esta legislatura nos vamos a quedar sin él. Ciudadanos firmó en el 2016 un acuerdo de investidura, como sabéis, con el PP. El punto 28 era apostamos por un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional del agua. Le pedíamos al gobierno hacer política. Luego vino el año 2017, año de sequía, ha sido el segundo año con mayor sequía de los últimos 50 años y estamos como estamos, cogiendo la cifra objetiva de los 400 hectómetros y quedándonos con que ahora hay que trasvasar. Vamos a darle una vuelta y sencillamente a ir a la ley, la ley de evaluación ambiental, que es la que marca estos 400 hectómetros cúbicos y que nos dice que siempre podrá trasvasarse de acuerdo con los principios de eficacia y sostenibilidad, siempre que se asegure que las transferencias nunca puedan suponer un impedimento para el desarrollo natural de la cuenca del Tajo. Bueno, pues vámonos a las evidencias, vámonos a sentarnos en una mesa. Por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha, en el grupo de investigación del Tajo, ha hecho un informe buenísimo de cómo ha afectado el trasvase a los pueblos ribereños de la cuenca, cómo ha caído el turismo, la renta, cómo ha habido una gran despoblación. Bueno, pues vamos a ver las evidencias, vamos a ver si el trasvase en estos datos objetivos que están es de verdad influyente o no y en función de eso vamos a hacer un pacto nacional del agua porque como decía el presidente de la plataforma del Río Tajo, el Tajo no es de Castilla-La Mancha, lo dejo súper claro. El Tajo es de su cuenca y España como país lo tiene que adoptar como un compromiso para que al final lo adoptemos todo. Un poco de política, es lo que pedimos desde Ciudadanos, política. ¿En su pueblo, alcalde de Santa Cruz del Retamar, hay problemas de abastecimiento? Ahora mismo no. ¿No? No. ¿Usted sabe que estamos en Talavera y en Toledo bebiendo de agua del Alberche? Sí, efectivamente y en el caso de mi municipio también. Y el Alberche está bastante seco. Sí, efectivamente. Hemos tenido una época, en el caso de Santa Cruz del Retamar, tenemos la urbanización Cal Alberche que está a 38 kilómetros y en esta urbanización precisamente el pozo de captación, la captación del agua del propio río Alberche. Y efectivamente hubo una temporada en la que realmente el cauce que llevaba el río Alberche era mínimo. Estuvimos en situación de emergencia y parece que la situación ha cambiado ahora pre-emergencia, si no me equivoco. Y bueno, la situación es algo mejor, pero realmente hay momentos en que sí que hay preocupación. ¿Y qué pasa? Si la situación de este ciclo de sequía, cambio climático, avanza, va avanzando inexorablemente, ¿qué le hizo usted a sus vecinos? ¿Qué decimos a los vecinos, a los vecinos y señores? Pues evidentemente yo como alcalde tendré que buscar una solución para que el vecino tenga agua. O sea, es para lo que estoy y es para lo que se me requiere. ¿Infraestructura, Guadalupe? Bueno, las infraestructuras... ¿Para llevar el agua a Santa Cruz del Retamar y a otras poblaciones? A ver, a ver. Dentro de mi formación la ingeniería hidráulica no estaba entre las asignaturas, pero evidentemente hay que aportar soluciones, pero las soluciones técnicas están perfectamente puestas no en funcionamiento, porque están funcionando al 30%, si las desaladoras se ponen en funcionamiento, lógicamente el Levante se puede abastecer en su gran mayoría. Pero permíteme que haga una aclaración sobre algo que se ha tocado antes, sobre la deuda que se dice que dónde han ido los 400 millones. Sí, sí, sí. Querías tú también aportar algo, sí. Está cuantificada la deuda que reclama Castilla-La Mancha de llevarse ese agua de la cuenca cedente. O sea, que no han pagado todavía. Que no se han pagado, que se tiene una deuda de 80 millones de euros. Que han pagado, vale. Pero sí es verdad que ese dinero hasta ahora no se paga cuando está declarada la etapa de sequía. Eso lo contempla el decreto de sequía. Entonces, mientras hay sequía no hay que pagar por esa conducción de agua. ¿Dónde han ido los 400 millones de euros? Lo ha dicho Javier, en la reposición de infraestructuras, pero nunca han ido a la cuenca cedente, que es donde dice la ley del trasvase que debería repercutir ese dinero que se paga. Es verdad que a Levante le resulta muchísimo más barato utilizar el agua del trasvase que utilizar el agua de las desaladoras. Pero las desaladoras, evidentemente, es la mejor solución. Hay una inversión hecha y está completamente infrautilizada. Yo, además, si hablamos de dinero con Levante, yo hablaría también de la deuda del embalse de Alarcón. El embalse de Alarcón ha arruinado el centro de la provincia de Cuenca, la condenó a la despoblación, arruinó la vega más importante del Júcar y, en teoría, ese embalse se construyó pagado por el Estado, pero para la USUG, la Unión Sindical de Usuarios del Júcar, que no ha pagado un duro de la obra. Y en el pacto de Alarcón, en ese primer pacto que hubo del agua, que hubo un gran pacto nacional del agua, que se rompió, y es cierto, por iniciativa de Cristina Narbona y del gobierno de Felipe González, en el que se contemplaban trasvases del Ebro y todavía la desalación no era una opción, se condonaba la deuda a los regantes valencianos. Pero si no entró en vigor, ese dinero hay que reclamarlo. Hay una deuda histórica con esta región por el embalse de Alarcón, por la regulación de las aguas superficiales. Cuando se le dice a Albacete que tiene que pagar por el agua del Júcar para beber, cuando se le dice a los regantes de Albacete, de Cuenca, de Egin, que no se puede regar con aguas reguladas por el embalse, ni siquiera del nivel freático del embalse, que es un asalto a mano armada. El consejero Martínez Guijarro de Castellamancha esta mañana mismo ha dicho, Antonio, que en Levante no se utilizan las desaladoras porque es más caro utilizarlas, porque el agua del Trabas es mucho más barata que las desaladoras, y que esas desaladoras están a escasos metros, además. Yo insisto en mi mismo discurso porque, vamos a ver, un país en el que no se ha hecho nada sobre un asunto tan importante como es el agua, un país, además, que no somos ricos en poliometría, y agrícola, sino que, además, la desertización avanza. Que desde el año 79 del Trabas no se haya hecho nada, o sea, es que para verárselo bien. Eso es que han trabajado poco los políticos, entonces. Pero poquísimo. Pero muy poco. O sea, si en este asunto no hemos sido capaces de avanzar ni un milímetro, es que, vamos, somos un auténtico desastre. Fíjate en Israel, pero vamos a ver. ¿Cómo vas a decir eso, Antonio? Claro que se avanza. Pero si seguimos... Y la solución de las desaladoras, ahí están construidas. Pónganse en funcionamiento. Bueno, Lucas, este debate lo he tenido yo hace 20 años. Claro, pero hace 20 años no había desaladoras. Y ahora sí. La desaladora de Torrevieja en estos tres meses... Cuando yo digo que no ha solucionado todavía el problema político, a la vista está... Pero no puedes decir que no se había hecho nada. Se apruebe. Es la frase hecha permanente de que no se había hecho nada. No se ha hecho nada. No, no se ha hecho nada. Fíjate. Fíjate si no se ha hecho, que es que la misma discusión existe hace 20 años. Sí, efectivamente. Se ha hecho la borrera de ministro. Y bueno, al contrario. A vos, ¿no? Que le veníamos de tener borrera de ministro. El trasvase se ha hecho. Por desgracia sí se ha hecho. Se ha explotado el trasvase. Pero ha habido una ley de aguas en el año 86 que ha cambiado todo el concepto de la propiedad del agua y ha dado instrumentos y la obligación al Estado de regular la propiedad del agua. Se ha expropiado el agua a los propietarios de los pozos que antes eran los propietarios del agua que surtía del pozo. Se ha perjudicado a los regantes del Guadiana que regaban con agua. Se han hecho muchas cosas. Pero no ha solucionado nada. Es que la noticia de hoy es la misma, insisto, que hace 20 años. Países menos desarrollados como Israel, por ejemplo. Israel es menos desarrollados, no intelectualmente, sino de infraestructura no ha logrado. En este contacto entre el PSOE me parece muy bien porque... Y que utiliza el 90% del agua Israel. En España no llegamos ni a 10%. Y en Catarán monta un mar entero. Y los regadíos deben tecnificarse y gastar menos agua también. Mario de la Osa, concluye con este asunto. Agua y la que hay. Y la política no va a hacer que se solucione el principal problema que es que debería llover. Eso no lo vamos a conseguir con política. Entonces lo que necesitamos es que las gestiones empiecen a estar a la altura de lo que los ciudadanos nos demandan. La gestión lo que tiene que hacer es que el poco agua que tenemos se controle y no está llegando al mercadeo que nos está ofreciendo el Partido Popular, tanto aquí como en Murcia. Hablaba el consejero del Partido Popular en Murcia. De esos 400 millones yo creo que la respuesta ha sido evidente sobre la mesa. No podemos mercadear con la miseria porque la cantidad de agua que tenemos ahora mismo es hablar de miseria, es hablar de barro, es hablar de lo que no tenemos ni siquiera para garantizar el año próximo en Castilla-La Mancha. Y con esto concluyo. Cuando nos acordaremos de eso, yo creo que no deberíamos ponerle precio al que digamos que es más caro desalar. Yo creo que esa debería ser la prioridad no solo del Levante, sino de nuestro proyecto de país. Porque activar esas desaladoras no solo va a ser bueno para Murcia y el Levante, va a ser bueno para ellos, para nuestras cuencas y para nuestra región. Pues me quedo con una frase de nuestro invitado al inicio del programa, el presidente de la Plataforma, Alejandro Conde, que decía, Cano, que decía que en otros países de Europa esto sería, la situación del río Tajo, un delito ecológico bastante grave, porque mueren peces, las espumas, especies que han terminado de... Y sobre todo el hilo de agua, que es el Tajo, el río peninsular más grande que teníamos. Decía de un día triste, Antonio González Jerez, por lo del agua, luego hablaremos de otra tristeza que tenemos más parados en Castilla-La Mancha, y luego a ver qué opináis de los presupuestos, ¿no? Porque ese es el tema candente, yo creo que este braserillo, a ver qué moverlo un poquito, va a estar caliente, ¿no? Pero antes de analizar otros temas de interés, este pasado fin de semana conocíamos la noticia del fallecimiento de un montañero, un alpinista muy conocido y respetado en Castilla-La Mancha, Román Bascuñana, con una vinculación con la ciudad de Talavera de la Reina, donde residió un tiempo y que no es talaverano, como siguen titulando algunos medios, que deberían de contrastar y preguntar, sino madrileño, más concretamente, nacido en Getafe y que fallecía tras producirse una luz de nieve, una avalancha cuando realizaba una travesía de alta montaña en el cantón suizo de Valé, en pleno Salpés suizo, o sea, ahí tenemos las imágenes del malogrado Román, formaban parte de una expedición junto a Román y morían también otros dos españoles, concretamente un agente de la Policía Nacional, Leila Pérez, y otro integrante también español todavía no identificado. Román Bascuñana era director de la Escuela de Alta Montaña de Castilla-La Mancha y trabajaba como guía, profesor de esquí e instructor de montaña, era lo que estaba haciendo el pasado sábado en Suiza, guiar a un grupo de montañeros en esa estación de esquí suiza, cuando le sorprendió una avalancha, una luz de nieve, un experimentado montañero con una grandísima afición y pasión por la montaña que le había llevado a formar parte en más de 30 expediciones en el Himalaya, Perú, Bolivia, Argentina o Nepal. Un gran alpinista, uno de los más grandes montañeros de este país, muy joven y muy vinculado a la provincia de Toledo y la región, Román Bascuñana, que ha perdido la vida en el lugar que amaba, la montaña, donde dicen que el riesgo cero no existe. Antonio, decías que era un tema triste el del agua, pero muy preocupante también son los datos del paro que hemos conocido precisamente esta misma mañana, hoy tras hacerse públicos, desde el Ministerio de Trabajo, esta mañana podemos decirles que el paro, la tasa de desempleo ha subido en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Preocupante es que seamos la comunidad autónoma que registra los peores datos del país, ya que es la única región en la que ha subido el paro en marzo. En el conjunto del país, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo disminuyó en 47.697 personas respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en este país en 3.422.000 parados. Vamos a analizar y a opinar sobre estos datos, pero también sobre una voz de alarma que días atrás daba el secretario de UGT en la región de este sindicato, Carlos Pedrosa, sobre la escandalosa tasa de paro juvenil que existe en la región, que también nos debe preocupar, Antonio. Por supuesto. Bueno, esto de los datos del paro, puedes hacer dos mediciones. Una, la respecto al mes pasado, hemos crecido 301, si no me falla la memoria. Si lo comparamos con el mes de marzo del año pasado, estamos mejor. O sea que, bueno, desde luego no es el mejor mes ni mucho menos y eso, lógicamente, obliga a seguir trabajando. También es cierto que posiblemente haya influido el tema de la estacionalidad, porque ya sabéis que la Semana Santa a veces pilla en mazo, a veces pilla en abril y eso puede influir. Pero vamos, que no estamos bollantes, eso es seguro, lógicamente. No cabe ninguna duda. Y como tú bien decías, el problema de la juventud, yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. El sentir que cuando ya estás en edad de trabajar puedes sentirte útil. Bueno, a todas las edades no tienes trabajo, es muy malo, pero lógicamente la juventud que quiere empezar a volar sola, por decirlo así, se puede... Vuela, pero a otro sitio. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, no ha sido un buen mes, aunque si lo comparamos con el año anterior, no ha sido malo. Julio Comendador, Ciudadanos, 188.240 parados tenemos en la región. Ha subido ligeramente en Castilla-La Mancha en marzo, mientras que, paradoja, baja en el conjunto de España. Sí, es un dato para analizar, porque además salió el viceconsejero de Empleo esta mañana, el señor Rueda, comentando, intentando justificarse, ¿no? Y buscando excusas, como comentaba Antonio, no, es que la estacionalidad pilla en marzo o en abril, es que las inclemencias meteorológicas, me ha parecido oírle. Sí. Bueno, yo creo que las inclemencias meteorológicas... Esto es moderada, ya que supone apenas un 0,1%, y se debe a la parada técnica de la central de Repsol en Puerto Llano, curiosamente, y a las previsiones meteorológicas malas para la Semana Santa. Muy gracioso, porque además yo creo que el mal tiempo no ha sido solo en Castilla-La Mancha, esto no es la aldea de Aster y Sobeles, ¿no? Que el mal tiempo ha sido para el resto de España. Además, leyendo entre líneas esa reflexión, igual que hablamos del tema de los jóvenes, que más del doble de los paradoses de jóvenes, nos está hablando directamente del empleo temporal, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España y en nuestra región, que parece que hemos perdido puestos de empleo temporal, porque si estamos hablando de unas vacaciones de Semana Santa, son contratos de menos de siete días, que es como son la cuarta parte de los contratos que se crean en España. Entonces, hablabas de UGT, yo me quedaba también esta mañana con la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, que pedía esta mañana medidas estructurales. Yo creo que es a lo que hay que ir. La tasa de empleo temporal, que es el segundo país en Europa que más empleo temporal tiene, los jóvenes, la brecha salarial que hemos comentado, estas semanas atrás, bueno, son las tres, yo creo que es el gran fracaso de nuestra democracia, el tema del paro, hemos avanzado en muchas cosas, pero en el tema del paro nos hemos quedado siempre atrás, que están sin resolver, precisamente por eso, porque falta un pacto de... Siempre lo hemos llamado reforma, que yo creo que es un concepto de reforma laboral que ya está muy manido, sencillamente es darle una vuelta al modelo laboral que tenemos en España, que es tan necesario, porque vemos que por muchos parches que hagamos no damos solución. Pues enseguida Alberto Fernández, Mario de la Osa, Guadalupe Martín, Javier Semprún, opinan sobre esta máxima preocupación que existe también en Castilla-La Mancha, otra más, hay cosas muy buenas en Castilla-La Mancha, fantásticas, pero la máxima preocupación de la gente hoy es el empleo también en nuestra región, y esa subida del paro en nuestra región, la única región donde ha subido el paro. A vuelta de publicidad, seguimos encendiendo el bracerillo. Continuamos, el paro es noticia, el paro registrado en Castilla-La Mancha ha subido en el mes de marzo en 300, una persona respecto a febrero, al mes pasado un 0,16%, con lo que el total de desempleados en nuestra región, en este momento se sitúa en 188.240 personas, según los datos publicados y que hemos conocido hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos preocupantes que están analizando también desde el Partido Popular, Alberto Fernández. Por supuesto, pues sí, hoy debería ser un día en el que todos estuviéramos contentos, puesto que el paro baja en más de 47.000 personas, pues porque en el último año caen 280.000, por el aumento de los contratos indefinidos, por la... Que sube, ha dicho que baja por eso. Que sube, por la afiliación a la Seguridad Social, que ya supera los 18,5 millones de personas, pero nos encontramos con el caso de Castilla-La Mancha, en el que el paro sube en 300, una persona. Yo creo que ha llegado el momento, y más con lo que se comentaba anteriormente, sobre el tema del paro juvenil, en que creo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gobierno en este caso, el gobierno del Partido Socialista y sus socios de Podemos, deberían empezar a revisar las políticas activas de empleo. Yo me gustaría en este tema hacer una pequeña reflexión sobre el tema del plan extraordinario por el empleo que hay en marcha en Castilla-La Mancha, y que a lo mejor habría que reconducir y tener más en cuenta el paro juvenil. Es decir, a lo mejor esos requisitos que exige ese plan extraordinario por el empleo, a quien va dirigido, pues a lo mejor ha llegado el momento de tener más en cuenta el paro juvenil en Castilla-La Mancha, o sea, que creo que a día de hoy no se tiene todo en cuenta que debería tenerse. El paro juvenil, esas escandalosas cifras que decía el secretario del sindicato UGT, Carlos Pedrosa, dramática situación que viven 34.000 jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo de Castilla-La Mancha. Guadalupe Martín, Partido Socialista, no les convence ni a Ciudadanos ni al Partido Popular, ni tampoco lo que precisamente hoy hemos hecho alusión antes estaba diciendo el consejero de Empleo. No les está convenciendo la situación y las explicaciones que se está dando desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, que el momento en el que hay 188.000 parados, pues la verdad es que no puede convencer a nadie. Ya gustaría a todos que las cifras fueran muchísimo mejores. Evidentemente, analizando la evolución, es verdad que hay desde marzo de 2017 a 2018, hay 12.247 parados menos, pero evidentemente no es suficiente. Pero yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, que bueno, desde que gobierna el Partido Socialista, hay 27.000 parados menos. Eso también hay que ponerlo en valor. Es cierto que este último dato dice hay 300 parados más. Se pueden buscar todas las explicaciones y pueden convencer o no pueden convencer ninguna, porque la labor de la oposición es que no le convenza ningún dato. Lo de las previsiones metodológicas malas, supongo que habrá dicho el viceconsejero de Empleo, el señor Francisco Rueda, será porque ha habido menos contratación en cuanto a turismo. Claro, evidentemente. Y no es para reírse ni decir que es ninguna gracia. Es verdad que si las terrazas no están en funcionamiento... Es un comentario de hecho porque es que en toda España ha sido la misma incidencia meteorológica. Pero es que Castilla-La Mancha ha sido la que ha subido el paro... Gracias, Julio, por la aclaración. No esperaba menos, necesitaba que me lo aclararan. No, es que me das la vuelta... No, yo no, te das la vuelta. Además, yo te he interrumpido. Pero lo cierto es que la previsión era que hubiera más contrataciones y ha ocurrido no solamente aquí... Temporales, de trabajo temporal. Gracias. Déjale, Julio. Déjale, Julio. De todas formas, lo que nos preocupa es que vuestro apoyo a la forma y a la sistemática que se está aplicando en las contrataciones, precisamente la calidad del empleo, independientemente de la coyuntura del tiempo o no del tiempo, si hay mejor tiempo, hay más contrataciones. Cuando hay tareas agrarias, hay contrataciones agrarias y evidentemente... Pero el trabajo no deja de ser temporal y la calidad del trabajo, patético. Y eso es lo que nos tiene que preocupar realmente. Pero las cifras del empleo juvenil, por supuesto que se han mejorado puestos. Éramos la comunidad autónoma que más paro juvenil teníamos y eran datos muy preocupantes. Y claro que se ha mejorado. Que no es suficiente. Bueno, me consta que el gobierno, evidentemente, está trabajando. Una cifra de 27.000 para o menos, según la legislatura, no sale de ninguna broma. Sale de mucho trabajo y del compromiso de todas las administraciones en colaborar, lógicamente, en ese plan de empleo que se está haciendo de forma muy comprometida por el gobierno regional. ¿Habrá que hacer más? Por supuesto. Mario de la OSA. Los datos tendrán que mejorar. Tú que eres de los más jóvenes de la mesa, después de Guadalupe. Gracias. Y de Javier. Yo creo que... Es que me interesa mucho eso. Sí, claro. Yo creo que aquí un problema, independientemente... Sí, pero a ver si estás de acuerdo con lo que ha dicho el señor del Partido Popular, Alberto, que dice que el impulso a programas también de formación específica, más de formación, de empleo para jóvenes en Castilla-La Mancha, es algo que debe ser prioritario. Yo creo que le hacía una referencia directa al plan extraordinario por el empleo del gobierno regional. Tanto él como yo, yo soy concejal también del ayuntamiento, conocemos de cerca la afección de ese tipo de planes. Y yo creo que es un debate que en ningún caso es insano tener ese tipo de debates. Ahí seguramente nos podamos entender en abrir los debates a ver qué tipo de afección y si después de dos años los rendimientos de los planes son los ideales. Yo creo que sí es un buen debate que se podría tener. Yo creo que, de todas maneras, respecto de lo que estamos aquí hablando, no puede ser que nos estemos continuamente tirando los trazos a la cabeza con las cifras del paro, cuando parece que la crítica que estamos haciendo es que Castilla-La Mancha, y es cierto que es la única región en la que sube el paro, que suben 300 personas. Yo creo que esa no tiene que ser la crítica. La crítica tiene que ser que aquí hay muchas familias que no están en ese listado y que tienen a una persona contratada dos horas a la semana, que tienen al padre a media jornada trabajando nada más que el fin de semana, y que el resto se tienen que ir a comer a casa de la abuela el fin de semana porque no les llega. Y esos no están en las listas del paro, porque oficialmente están trabajando. Oficialmente están trabajando. Y yo creo que a esa gente se nos olvida continuamente. Y a esa gente también hay que darle una respuesta. No puede ser que cuando vemos que solo menos del 9% de las nuevas contrataciones son indefinidas, no hagamos caso a ese dato. Ese dato no es solo el que está sobre la mesa, sino que es atronador. Es un dato que tenemos que tenerlo en cuenta. Y que el paro entre los jóvenes no solo es dramático, sino que debería hacernos sacar los colores. Y yo creo que aquí a veces nos falta un poquito de autocrítica con las cifras que no decimos. No lo vamos a reducir a las cifras que sí que están y que ya conocemos. ¿Qué te dice a ti la palabra Javier Semprún? Aparte de lo que quieres decir ahora, pero te quiero apuntar un dato más. Precariedad. Claro, es que estamos en planes de empleo, todo lo que queramos. Pero un joven en Castilla-La Mancha quiere asentarse. Y quiere asentarse de una manera familiar, futurible, familiar. Cuando digo familiar es crear un proyecto de vida. Y que no olvide nada. ¿Qué te dice a ti la palabra precariedad? A mí la precariedad me dice que es la triste realidad que está ocurriendo y que sirve para maquillar el problema del empleo. Es decir, después de años de recuperación del empleo y de sacar este país las banderas. Estamos recuperando el empleo, estamos saliendo de la crisis. Resulta que tenemos, sí, casi un millón de trabajadores más. Y sin embargo, la masa salarial del país ha bajado. ¿Qué quiere decir? Que se ha repartido el empleo. Y entonces, te lo niegan. Estamos creando empleo y más afiliados a la seguridad social. La cotización es más baja. ¿Por qué si estamos recuperando y tenemos el nivel de 2010 de afiliados a la seguridad social? Tenemos la recaudación, no hemos recuperado la recaudación. Porque la cotización, porque la cotización de cada trabajador, no las pensiones, ese es el problema que genera. La cotización de los trabajadores a la seguridad social, que es proporcional al sueldo que cobran y que depende de las horas de trabajo por las que se decontratan, es menor. Yo el tema, he visto que habéis puesto mucho énfasis y es cierto. Es decir, somos la única comunidad que ha bajado posiblemente la temporalidad. El tiempo tenga que ver con el peso de la agricultura en nuestra economía regional. Es decir, habéis visto los almendros florecidos, la campaña del almendro se ha retrasado. Todo el empleo generado con la campaña del almendro, el empleo temporal con la campaña del almendro, no se ha producido. Y así muchas labores del campo. De hecho, posiblemente agricultura, industria y construcción son los sectores donde más se ha crecido el paro este mes en Castilla-La Mancha. No, casualmente, tenéis razón, la Semana Santa efectivamente no ha influido. El sector servicios ha creado empleo. Javier, pero has puesto el acento en la... Perdón, ahora... No, no, pero cuando tú dices en Semana Santa se ha creado en Castilla-La Mancha también. Es que han sido las explicaciones del consejero que me han hecho gracia y por eso las he pasado. Pero te estoy dando una razón. Es decir, el peso... Pues háblalo con el consejero. No, presidente. Porque él ha dicho... Pero si le estoy dando una razón... Ha venido a decir que ha habido menos empleo temporal en servicios y ha sido efectivamente todo lo contrario. Ha habido más empleo. Ha dicho por el tiempo. Ha dicho dos cosas. Por la climatología que ha afectado a la construcción, a la agricultura y... No, no, a la construcción y a la agricultura. Javier, pongamos el acento a lo que tú has dicho. La temporalidad en la contratación. Porque precisamente en los últimos tiempos la temporalidad en la contratación juvenil es muy corta y muy constante en los últimos años. Claro, y además... Ese es un problema grave. Por eso es escandalosa la cifra de paro juvenil en Castilla-La Mancha. El paro juvenil en Castilla-La Mancha, además, lo que iba de todas maneras es que la tendencia en Castilla-La Mancha va bien en empleo. Es decir, todo lo grave que es que estemos por debajo de los datos nacionales este mes es todo el éxito que hay que atribuir cuando estamos por encima de los datos nacionales. Entonces, nunca cuando Castilla-La Mancha crea empleo por encima de la media nacional, nadie dice, somos magníficos. Quizás el consejero de empleo, haciendo su función política, dice, esto va muy bien, pero nadie debe tirar las campanas al vuelo, pero tampoco nadie debe rasgarse las vestiduras porque un mes vayamos por debajo. Antonio, vamos a los datos globales. ¿Cómo va a titular ABC después de la noticia de hoy de que el paro sube en Castilla-La Mancha? ¿Cómo lo vais a titular? ¿Ya le tienes el titular para esta noche? Pues ese informativo es exclusivamente... Mañana en ABC, ¿qué vamos a leer? A ver. Bueno, la primera noticia es el trasvase. Y luego el paro. Como es lógico. Por el tema del paro, sí, todos los meses lo hablamos y bueno, hay meses mejores, peores y así vamos. Pero yo creo que el gran drama es el poder adquisitivo tan bajo que ahora mismo los sueldos. Es decir, los sueldos es descorazonador que piensas que el mundo tiene que ir a mejor siempre. La tecnología nos hace ver que siempre mejoramos y sin embargo los sueldos es que hemos ido infinitamente a peor. La crisis nos ha traído una pobreza salarial que es, yo creo, lo preocupante. Mario lo decía anteriormente también, de familias que tienen que juntar muchos poquitos para conseguir algo. Entonces, si nos damos cuenta, el poder adquisitivo de las familias por los sueldos ha ido a peor, muchísimo peor. Y yo creo que ese es el gran drama. La crisis, como digo, ha traído esto. Las empresas se empobrecieron y, digamos, la velocidad en que se está creando empleo es diferente a cómo las empresas se pueden recuperar económicamente para subir también los salarios. Y me parece que ese es el principal drama. Yo estoy convencido, si una empresa... Pero es que la exportación, el beneficio de las empresas ha subido. Es que en el último informe del INE es que la exportación y los beneficios empresariales han subido y sin embargo eso no repercute en los beneficios salariales. No se están socializando los beneficios de una recuperación económica en algunos aspectos. Y eso está sobre la mesa. Y eso está sobre la mesa. Y yo creo que no podemos dejar de ver que realmente tenemos un problema. Porque lo que tampoco podemos decir es que hay meses buenos y meses malos. Yo creo que desde que tener mil euros al mes es un objetivo como algo bueno, ese mileurista se convirtió en algo bueno, desde aquel entonces dejó de haber meses buenos. Ya no hay meses de julio. Se hablaba de los mileuristas con un tono negativo. Y ahora quién lo pillará. Pero es que además se da la circunstancia de que la calidad del trabajo al que puede acceder la mayoría de la gente que vive en nuestro entorno son jornadas reducidas y muchas veces trabajando la jornada completa pero cotizando por jornadas reducidas en un porcentaje altísimo, pero además de forma mucho más gravosa en las mujeres. Sí, está claro. Muy rápido. Julio y luego Alberto. Si el problema le tenemos, si el diagnóstico... Y de hecho, mira, no vamos a buscar ahora ni culpables. Porque ya bastante años llevamos. Has hablado del concepto de precariedad. Pues vamos a hacer algo, vamos a hacer unas políticas sin... Precariedad es un contrato temporal. Y los jóvenes entre 25 y 34 años... Está claro. Las edades comprendidas en las que Castilla Mancha se contrata de forma temporal a los jóvenes. Y lo que dice Antonio, con eso no hay nada. Se ha probado tanto... No tiene ningún futuro, ninguna estabilidad. Se ha probado tanto, sí, falso. Cheques, cheques de trabajo. Entonces, Ciudadanos presentó a finales de febrero una ley contra la precariedad laboral en el Congreso con el modelo que nosotros defendemos, que es un modelo valiente que quiere poner encima de la mesa, donde haya un contrato flexible, donde haya una mochila de derechos que el trabajador vaya acumulando conforme vaya pasando de un servicio, una empresa a otra, e incluso se premia a las empresas que no expulsen a los trabajadores. Porque es un modelo muy novedoso que está en el norte de Europa y que Ciudadanos, con su espíritu y su ideología que también tenemos, la queremos poner sobre la mesa. Es que hay que hacer algo. En el norte que hace frío, Alberto, discrepa, además. Bueno, sí, que discrepa, va con Guadalupe. Y también que le va. Porque... Porque aquí no hay mucho calorcito. Yo creo que hace unos años el ser mileurista tampoco creo que fuera tan malo o malo. En el sector del mileurista había mucha gente y yo no creo que fuera negativo ser mileurista. Hace unos años... Discrepo, hombre, después incluso... Eso era un sueldazo. Discrepo, pero... Sí, sí lo era. El mileurista era un término peyorativo. Sí, claro. El mileurista era un término peyorativo. Termina, Alberto. Que le he interrumpido yo, perdona. De todas las maneras, también quería comentar que con el tema de la precariedad laboral que evidentemente existió, es decir, en este país se vive una crisis económica de tal calibre que nadie pensó que se iba a llegar a ella y el salir de ella supone crear empleo. Sí que es verdad que a todos nos gustaría que el empleo que se crea fuera muchísimo mejor, pero no es así. Entonces yo creo que el que se cree empleo es bueno y que poco a poco la masa salarial vaya subiendo será mejor, pero poco a poco. Lo que no podemos creer es que en el 2008 haya 20 millones, digo 20 millones, como digo, 2 millones de parados y luego en el año siguiente haya la mitad de parados y que todos los contratos sean indefinidos y esto sea la panacea, porque no es así. Es mi opinión, que la quiero dar también. Hablaba sobre la situación de ciudades como Talavera de la Reina, otra vez, el clásico, en este programa, por quien conduce este programa, que me preguntaban y a qué puede ser debido que en tu ciudad también se... la tasa de paro sea una de las más grandes. 34% hemos estado... entre Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Jerez, nosotros somos los campeones de la Champions League en Talavera de la Reina. Quizá también sea porque muchas carreras universitarias, es el caso de Guadalupe, se han tenido que marchar de Talavera de la Reina. Muchas carreras universitarias se han tenido que marchar a buscarse otro futuro. Y por eso siempre he dicho que los países subdesarrollados con menos cultura son países más pobres. Y es bastante grave lo que voy a decir. Pero quizá la espantada que ha tenido Talavera de la Reina de un montón de talento y de un montón de chavales jóvenes que se han tenido que ir, han dejado en una precariedad también a una ciudad que necesitaba, que necesita empleo. Pero claro, la masa importante de trabajadores que había en Talavera eran del comercio y de la construcción. Y de la confección. Y de la confección. Son gente, trabajadores, que sobre todo han tenido esa potencia de la confección, una de las ciudades más importantes, de la construcción, porque Talavera ha construido media España, y del comercio, que también ha arrasado la crisis. Es decir, que tampoco hay muchas carreras universitarias en una ciudad como Talavera de la Reina. Es decir, que falta formación. Y ahí vamos, y ahí quiero plantearlo, Javier Semprún. Muy bien, planes de empleo, pero es que hay que enseñar primero a la gente. Si formamos a la gente, no iremos mejor, no encaminaremos también el futuro de estas zonas tan deprimidas en Castilla-La Mancha como es Talavera de la Reina. Es una, evidentemente, quiere decir... Tenemos mano de obra, pero si no está formada... Pero, ¿cada cuánto tiempo oímos planes de formación profesional, reforma de la formación profesional? Pocas veces. Todos, perdóname. Yo todas las legislaturas, esto me pasa como hablábamos de los presupuestos de los sociales o no. Javier, ¿un curso de un mes, de dos meses, de tres meses? No, no, la formación profesional reglada, formación profesional dual, formación en idioma... Es decir, hay políticas... Habéis hablado antes de las políticas activas de empleo. En Castilla-La Mancha llevamos 58.000 personas beneficiadas de las políticas activas de empleo. Y hablar de... A mí me parece muy grave... Y lanzar el empleo... Pero, escúchame, me parece muy grave, por ejemplo, que del Plan Extraordinario de Empleo se esté hablando aquí de lo que queremos cuando tenemos dos diputaciones provinciales, como la de Guadalajara y la de Cuenca, que, sencillamente, porque no se ponen la medalla de la inversión, deciden que no se colabore en la creación de empleo. ¿Y un plan de asesoramiento individualizado para todos estos 188.000 parados de Castilla-La Mancha? Sí, 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 lo hay. Sí, pero se acogen a ellos. La figura del orientador laboral desapareció. Mario, a ver, apunta. Esa figura desapareció. Yo creo que es que también... Quiero empezar contestando una cosa, Julio. Tampoco nos van a glorir mucho de esa reforma propuesta por Ciudadanos, que lo que ha hecho es reducir el despido improcedente de 33 días, creo que recordar, a 8, a 9. Eso es una vergüenza. Es decir, cuando le estamos facilitando a las empresas facilidades para que puedan despedir a la gente y pagarles menos... No, no, no. ...a una mesa y hablar del tema. Pero ¿te parece poco argumento para decir esto no se negocia cuando lo que estáis haciendo es reducir las indemnizaciones por despido improcedente? Es una ley que no es solo ese punto. Claro que no es solo ese punto. No, se premia a las empresas que no despiden que no, Marío, que no, de verdad. Se premia a las empresas que deciden despedir improcedentemente. Por favor, si es que estaban 33 días y baja a 9. Y eso es fundamental, Julio. Es imprescindible decírtelo porque lo has dicho como si fuera aquí la panacea y creo que era necesario que te sacáramos la tarjeta roja y te dijéramos que eso no es así. Es vuestro argumento que siempre no os utilicéis y os va fenomenal. No, no, si no es cuestión de que vaya bien o no. Es que son medidas para poner soluciones a un problema que tiene España. Vosotros podéis seguir la pancarta. No es cuestión de seguir la pancarta, es estar con la gente. Es que no es verdad. Mira, Julio, cuando estamos hablando de lo que volvíamos al principio, de lo que volvíamos al principio... No hable los dos a la vez, Julio. Es el argumento de siempre. Marío, termina. No, no, no. Julio, por favor, termina. No, 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 no. El argumento es... Julio, déjale que termine. Déjale que termine y luego le contestas. Con el problema, todo el mundo. Mira, y en definitiva esto lo vamos a dejar así. No podemos estar panagloriándonos siempre... Un segundo, Julio. Sino que lo podemos estar siempre es... Por favor, Julio. Un segundo. Mira, lo que no podemos estar siempre diciendo que las cifras bajan y olvidar continuamente a costa de que están bajando. A la masa salarial es importante hablar de ella. Es importante decir que está ahí. Es importante verlo todo. Hay que hablar de formación, por supuesto que sí. Bueno, lo dice... Hay que hablar de lanzaderas. Hay que hablar del plan extraordinario. Alguien no sospechoso, por ejemplo, para Guadalupe Martín, que es Carlos Pedrosa... Que así los sindicatos aquí tienen el foco muy claro. Que textualmente, porque yo voy a lo de la formación. Es que no voy solo a darle una pala a un tío. O sea, y a un señor de 50 años. Mira, aquí hay una cosa de la que... A los jóvenes sin cualificación profesional. UGT cree que se les debe ofrecer itinerarios formativos asociados a una ayuda económica que incentive la realización del aprovechamiento y la finalización de la formación y evite el abandono. Porque hay gente que se aburre trabajando en un plan de empleo. Hay que darle la vuelta a los planes de empleo. Él dice, apuesta por replantear la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje. Es que no se puede tapar con ese contrato de formación y de aprendizaje, tapar contratos que son realmente laborales. Y se está mal utilizando esa modalidad de contrato. Pero sí es verdad que si no hay formación, y desde luego si cogemos un camino de reindustrialización y de modernización, es estrictamente necesario que haya una formación. Y es el caso paradigmático de Talavera. Cuando en Talavera se produjo a finales del siglo XX, esa deslocalización de la cantidad de talleres, todos hemos conocido en Talavera la cantidad de talleres de confección que había y muchísima mano de obra. Y había una industrialización que se empezaba a sentar claramente en Talavera y que se vio desmontada luego después por la crisis. Es verdad que en Talavera ahora mismo está de forma mucho más cercana la posibilidad de tener una formación. En Talavera han crecido los centros de formación profesional y también tiene un centro universitario que hace 25 y 30 años no había. La posibilidad de formarse sigue existiendo, pero yo creo que hay también una falta de motivación y una falta además de crear expectativas de que una vez que tienes la formación, tú tienes posibilidades de enfocar tu vida en la localidad en la que tienes a raigo. Antón, mucha gente se va a caer niño, déjalo a la mano, por favor. Yo tengo la impresión que aunque falta formación, ahora hay más formación que hay. Si os acordáis, en la época de la opulencia entraba a trabajar todo crisis, como se decir. Había para todos. Para todos, o sea, sin ninguna formación y demás. Había puesto de trabajo y el problema vino después, cuando empezó la crisis. ¿A qué te dedicas luego? Efectivamente, resulta que había... ¿A qué se ha dedicado un cofrador? Una formación previa. ¿A qué se ha dedicado un cofrador, un albañil, un operario de...? Yo creo que eso lo ha dado en los momentos coyunturales, cuando había trabajo prácticamente para casi todos, todos entraban a trabajar sin una formación previa. Ahora posiblemente haya más formación previa y lo que no hay son puestos de trabajo. ¿A ciudadanos qué pasa? Que los datos de... Bueno, acaban de anunciar otro plan de empleo, la Junta de Casi de la Mancha, es una cifra, no... Son... Vamos a ver, luego hablaremos de los presupuestos generales del Estado, que parece que todo va de bonanza. Eso va a ser interesante. Es la realidad europea, es que coyunturalmente estamos en crecimiento. Entonces, bueno, no dejan de ser datos. Pero voy a citar a alguien que al compañero Podemos no le va a gustar. Porque si no hacen plan de empleo del PSOE, también lo van a protestar. Claro, no, no, no. ¿En qué queramos? Digo que al compañero Podemos no le va a gustar. Su director general del FMI, que está esta mañana, aquí en España, dando una charla, decía que Europa está viviendo un proceso coyuntural de bonanza económica, pero que el compromiso de España con las reformas no se está produciendo y que si no se produce, va a ser muy complicado observar el crecimiento actual a largo plazo. Es decir, que podemos volver a meternos en una burbuja inmobiliaria, como nos descuidemos de no formar a la gente y como nos dejemos llevar con esta bonanza económica. Entonces, no dejan de ser datos. No es que estemos a disgusto con todo. De hecho, es justo todo lo contrario. Queremos poner sobre la mesa una ley contra la precariedad laboral y debatir sobre ella. Si hay algo que al compañero Podemos no le gusta, no se preocupe que lo discutimos. Te voy a decir una pregunta. Vamos terminando. ¿Te has preguntado por qué Talavera? Digo, pues a lo mejor porque el agua se está yendo a Levante y está creando empleo en Levante. Porque en la huerta, en Talavera, a lo mejor, donde confluyen el alberche y el tajo, si llevará el agua que tiene que llevar... Talavera no ha sabido reciclarse, que también tiene su culpa. Bueno, sí, sí, pero el agua es riqueza. Claro. Siempre hay vida. Y de la misma manera que en los pueblos ribereños de la cabecera del tajo, el agua no crea riqueza. El agua crea riqueza allí donde se lleva. Siempre. Donde se lleva. Y si a lo mejor Talavera hubiera podido aprovechar el agua, porque hay que tener en cuenta que en estos 40 años hemos vaciado y rellenado el mar menor de Murcia 21 veces, que se dice pronto. Mejor todo ese agua, 21 veces, el mar menor, empleado en la cuenca del tajo, en la cabecera y en Talavera, hubiera generado empresas, huertas, industrias agroalimentarias, campos de golf, turismo, etc. Es decir, cuando hablamos de trasvase no hablamos solo de que hay que regar la huerta Murcia. Ojo, que no solo sirve quejarse. El agua genera riqueza y viene expletado. Creo que todo el mundo debe de reciclarse y lo que antes decíamos, como si esa ciudad o cualquier otra ciudad se dedicaba a la construcción y a la confección, cuando eso muere no tienes que esperar a que el maná llegue, ¿no? Te tienes que reinventar. Pero la construcción ha caído en todas partes, el textil ha caído en todas partes. Yo tengo familia en Iguadada donde había 85 talleres textiles y ahora no hay ni uno. Y en Villacaña, Javier, donde nos ven precisamente aquí en Teletoledo, pues gente que estaba en cooperativas donde se hacían puertas, ahora se dedican a un cooperativismo que tiene que ver con el azafrán también, ¿no? Se han reinventado, en definitiva. Bueno, vamos a hablar de presupuestos. Prepararos, porque tengo aquí Guadalupe por donde quieras que vaya. O sea, puedo ir por la rebaja rentas bajas, por la ayuda a la natalidad, por la dependencia, por la violencia de género. Señoras y señores, Montoro es el líder que hoy ocupa todos los digitales, los medios de comunicación. A vuelta de publicidad, vamos a hablar de perras, de dinero y de gasto, de presupuestos generales del Estado. Continuamos, recta final de este braserillo del 3 de abril y hoy hay que hablar, como decía, de perras, de dinerito, de lo que nos tenemos que gastar, de lo que nos van a pagar y de la pasta con que contamos. Es decir, vamos a hablar de presupuestos generales del Estado y de Montoro, el ojo que todo lo ve. El ojo de Sauron, el que tiene las llaves de la caja. Esta misma mañana se ha presentado el ministro en el Salón de los Pasos Perdidos desde el Congreso. Ahí lo tenemos, el Congreso de los Diputados. No hace mucho iba en furgoneta, con las cajas de los papeles de los presupuestos. Desde que el mundo y la vida cambió, lo hace ya con un pendrive en el bolsillo. Y esta mañana lo hemos visto con un par de tablets de iPads. Más concretamente, ahí tenemos las imágenes, la presidenta del Congreso que recibe a todas las personas que forman ese comité de presupuestos. Le hemos visto, como decimos, con esos iPads que han entregado a la presidenta del Congreso, el señor Montoro, la gran pastor, y que le ha dicho, ahí tienes, compañera, ahí va el disco duro con lo que quiero que se apruebe aquí en el Congreso, para empezar a repartir. Planteo, haciendo una pregunta, son unos presupuestos muy sociales debido a la movida callejera, porque también la gente ha cogido la calle. Los pensionistas protestando a los que se les hace caso, una subida en las pensiones retributivas, no retributivas, debido a, ojo, el gasto del Gobierno del Partido Popular en pensiones va a ascender, se lo anuncio ya, a 5.400 millones de euros. Decía lo de la calle, porque los policías y guardias civiles en la calle, pues toma equiparación también, o subida. La brecha salarial femenina, por lo menos 5 semanas de descanso de maternidad y paternidad, y la batalla política de a ver quién me compra estos presupuestos, estas propuestas que enfrenta a todos los partidos. Repito, ha visto el Gobierno que la gente toma la calle, que está bastante cabreado el personal, y con estas medidas de esta mañana va... ¿Usted cree, don Antonio González Jerez, que va a supurar o suturar la brecha que tiene el Gobierno con toda esta cantidad de dinero? Hombre, es lo que trata, creo yo. Que lo consiga ya veremos a ver. Preguntabas que si estos presupuestos son más sociales o menos, depende de a quién preguntes. Sociales, sí. Depende de a quién preguntes. Preguntas al PP y a Ciudadanos, que son socios en este momento, pues te dirán que sí. El PSOE, sin embargo, es grime, todo lo contrario, para decir el no. Lo importante, lógicamente, es el contenido de los presupuestos, como es lógico. Pero si antes no hay un acuerdo, no sirve de nada. Entonces, el momento actual, el momento político, es el que cuenta en este instante. Y buena parte de la pelota está en el tejado del Partido Socialista, aunque se apunta al PNV. Y del señor del partido que te has hablado. Aunque se apunta al PNV, pero son cinco. O sea, los cinco magníficos. Se buscan a los cinco magníficos, por decirlo así, que den por aprobar los presupuestos. El PNV dice que crece 155. En fin, no sé. Un problema que hay es que el cupo vasco ya se aprobó antes. Y eso ha sido una desventaja. Porque se podía haber negociado con eso. Lo que pasa es que el PP se adelantó ahí, no sé si de manera consciente o inconsciente. Entiendo que inconscientemente. Y bueno, es una desventaja en este instante. Y esos cinco magníficos, a lo mejor, como propone el PP y Ciudadanos, hay que buscar a la fila del PSOE. A ver, Alberto Fernández Pepe, ya hemos escuchado el análisis periodístico del director de ABC. Luego vamos a ir desgranando punto por punto. Alberto. Bueno, yo creo que son unos presupuestos muy sociales. Es más, creo que se demuestra que poco a poco vamos creciendo más a nivel económico. Se va saliendo de la crisis. Y bueno, yo simplemente me gustaría exponer unos pocos datos que demuestran en lo que me baso. Es decir, los presupuestos pretenden que este año se creen 450.000 empleos. Que la tasa de desempleo baje hasta el 15,5% de media anual, lo que supone 475.000 empleos más. Se quiere avanzar hacia la creación de los 20 millones de empleos. La oferta de empleo público será del 100% de la tasa de reposición de la Administración. En el caso de la tasa de reposición de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y policía local, perdón, será del 115%. Por lo que se refiere a las retribuciones de empleados públicos, se contempla la subida del 1,75% para este año. Y como se sabe que ya se ha negociado con los sindicatos, se pretende que se alcance el 8,79% de subida en el año 2020 si los criterios que se establecen para esa subida se cumplen. Hace referencia también a la equiparación salarial que ya es conocida por todos entre los cuerpos y seguridad del Estado. Con respecto al IRPF, se va a beneficiar a 3,5 millones de contribuyentes, de los cuales un millón son pensionistas, puesto que el mínimo centro de tributación pasa de los 12.000 euros a los 14.000 euros anuales. La reducción por rendimiento neto del trabajo para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros al año, es decir, que va a bajar. Y en lo relativo a la natalidad, la deducción de 1.200 euros se incrementa en 600 euros por cada hijo en el caso de las familias que tengan la condición de familia numerosa. Se crea el nuevo cheque de guardería que permitirá una deducción de hasta 1.000 euros al año por madres trabajadoras por gasto de guarderías de niños entre 0 y 3 años. En los cheques familiares se incluye una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuges con discapacidad y luego también comentar que el tipo de IVA aplicable al cine se baja del 21% al 10%. Pues yo creo que la has contado todo, Alberto. Me faltan, si me permites, el tema de las pensiones, que sabéis que suben un 3% las pensiones mínimas y un 2% las pensiones de vida y edad y las pensiones por importe inferior a 12.000 euros al año experimentarán incrementos entre el 1 y el 1,5%. Con ello se va a beneficiar a 6 millones de personas. Entonces, esa pregunta que yo hacía en el enunciado, Alberto, el señor Montoro, el presidente de esta nuestra comunidad, arreglado, como dicen ahora, ¿no? Es decir, sí que son sociales, ha visto cómo caza la perrilla, ha dicho, tengo a los pensionistas en la calle, se los subo a todos. Es más... Ha visto a los policiales, a los goles civiles en la calle, también le he equipado. Lo de la brecha salarial, más cinco semanas de maternidad. Discrepo, creo que... No, 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 lo son sociales. Lo dice por Ciudadanos, que gracias a todo eso... ¿Ha habido una presión? Alberto Fernández, ¿ha habido una presión por eso? ¿Los héroes de la patria? No, Alberto, Alberto, ¿ha habido una presión social en la calle? No, yo no creo que sea presión social en la calle. ¿Y que se ha visto representada en los presupuestos? Evidentemente la ha habido, pero realmente quien ha sufrido esta crisis económica que acabamos de pasar en la clase media, y creo que cuando los presupuestos, cuando se puede subir en todo este tipo de cosas a nivel económico, pues evidentemente lo que deben subir son las pensiones, lo que se debe bajar es el IRPF a los salarios brutos más bajos, y creo que es lo que ha hecho el gobierno. O sea, es decir, ayudar a las personas menos favorecidas. Pues venga, que tenemos que declarar muchas cosas y quiero que habéis todos. Mario de la Osa, Podemos. Se demuestra una vez más que la gente no es tonta. Yo creo que la gente se está dando cuenta que las cosas no caen del cielo y que es la movilización social, la obligación, en lo que ha hecho que ligeramente el PP intente maquillarse la cara con unos presupuestos. Ligeramente, me refiero que es un maquillaje. Un segundo, es un maquillaje, la gente no es tonta, la gente va a ver perfectamente qué es lo que se está proponiendo. La gente se está dando cuenta que estáis aquí intentando vendernos humo, llegáis con un proyecto de presupuesto seis meses tarde, casi al borde de lo que el mandato constitucional permite dentro de un año de un ejercicio fiscal. Esto es una cosa que todo el mundo sabe, es que además hay cosas, dices, hablas de la tasa de reposición al 100% y ni siquiera nos estás contando que la ley Montoro, ¿a cuántos ayuntamientos tiene atenazados y no se les va a permitir una tasa de reposición superior al 50% debido a otra serie de inclemencias, otra serie de rigurosidades a las que estáis sometiendo tanto a administraciones locales como a tantas comunidades autónomas a las que nos estáis asfixiando con una ley restrictiva apoyada por aquellos caballeros? Eso no lo estáis diciendo y la gente no es tonta, pero es que además no se buscan, no debéis estar hablando de estas frivolidades de buscar cinco voluntarios que por cierto quiero poner sobre la mesa que no son cinco, son seis, lo que pasa es que el PSOE ya les ha prestado al señor de Nueva Canarias, es decir, ese ya está prestado, se presentó con vosotros en las elecciones, por lo tanto, ya sea... Nueva Canarias. Bueno, pero con quién iba, pero iba en la papeleta del PSOE. Nueva Canarias. Papeleta del PSOE. Y yo creo que hay otra cosa que estamos obviando, que lo dicen los técnicos y ya se ha puesto sobre la mesa. Las cifras de ingresos en estos presupuestos generales del Estado no es que vengan infladas, es que vienen más infladas que las notas del Máster de Cifuentes. Esto yo creo que la gente no se le va a escapar, la gente no es tonta y estáis intentando engañar a la ciudadanía. Muy brevemente. Muy brevemente. Por favor. Permíteme que discrepe como alcalde que soy de un municipio desde el año 2007 y que cumple rigurosamente la estabilidad presupuestaria y la regla de la República. Me alegro. Hay muchos ayuntamientos que no pueden. Lo cual no pueden y en su día no quisieron. Lo que no puede ser en este país es que un ayuntamiento no quiera subir el IBI, no quiera cobrar basura, no quiera cobrar impuestos ni tasas a sus vecinos y quiera hacer inversiones como se hacían anteriormente. Que venga préstamos y venga deudamiento. Y cuando el ayuntamiento está en quiebra técnica que venga el Estado y no salve. No, no. Que la solución muchas veces no es quiebra técnica que venga el Estado. Estás haciendo un discurso de izquierdas. O sea que no. ¿La solución es subir los impuestos? No. Yo no estoy diciendo que los ayuntamientos. No, no, no. No, no. Para nada. Poner de acuerdo en el papel que jugáis cada uno porque... Para nada. Yo le tengo clarísimo. Guadalupe, no ha dicho Alberto en su nota que el gobierno se sube el sueldo un 1,5% y que la Casa Real aumenta un 0,87%. A estos señores de Podemos no les gusta nada que se les suba el presupuesto. No creo que tengamos que entrar en debates triviales. Lo que tenemos que hablar es de realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de pensiones. Así que no tiene que haber clases diferentes. Ferrocarril. Guadalupe, quiero que... que a ver qué te parece esta cifra de 3.727 millones en inversión en ferrocarril porque esto nos afecta un 21,9% más. Se va a continuar con la construcción de los corredores en marcha, el corredor Mediterráneo, la AVE a Galicia, la I vasca, la Y vasca y lo más importante, el corredor a Extremadura y también las obras para modernizar las redes y estaciones de cercanía. Pero bueno, ahí está lo que compete a Castilla y a la Mancha de la provincia de Toledo en cuanto a cuestión de infraestructuras. ¿No las creemos? Pues me sorprende que tú mismo hagas mención a algunas cifras que has visto el global de las cifras pero luego no has visto las inversiones territorializadas que están. Dámelas. Yo te las puedo dar pero entre otras cosas yo he recibido todo el documento de los presupuestos a mediodía y me ha dado tiempo ver pocos detalles pero en las cifras globales en lo que afecta a Castilla y a la Mancha tenemos una bajada de las inversiones de 4 millones y medio. Un año más tenemos recortes en los presupuestos que van a venir. Luego lo está en el corredor mediterráneo en la Valencia y en los corredores ya en marcha. ¿En qué nos repercute? Yo te lo planteo. En lo que es si hay me parece que son 12.000 euros en la ampliación de cercanías de Humanes y Yescas. Poco se hace con 12.000 euros. Las cantidades que van para la plataforma logística de Talavera son bastante escasas y la línea de alta velocidad da desde luego para poquitos kilómetros. Como profesional de la medicina es que tenemos muy poquito tiempo. Ayudas a la natalidad y también en sanidad parece que hay un incremento también. Eso no es un tema sanitario. No te... Las ayudas a la natalidad. Yo me parece muy bien que lo que se hace es desgravar. No son ayudas. Se vende como ayudas pero en realidad lo que hay es una que te permite desgrabarte una cantidad un poco mayor por hijo. Mira, las cifras gruesas que son quizás lo que nos dé tiempo a analizar lo que está claro es que si sube el PIB un 4,2% el gasto social sube un 2,8%. Vale. Esa es la cifra con la que hay que quedarse. Pero es que eso supone el... Perdón, el 38% del PIB que es la cifra más baja de Europa. La más baja de Europa. Luego, si verdaderamente hay riqueza no está llegando a la gente porque el gasto social lo que sube es un 2,8% por lo que ha dicho Montoro. yo si luego me voy al detalle de algunas cifras hombre, me sorprende que se diga que aumenta la cifra de la dependencia que no es ni muchísimo menos lo que se había comprometido cuando el año pasado había 44 millones que no se ejecutaron. A mí lo que me gustaría ver es el grado de ejecución de partidas comprometidas. Pero déjame que te diga una cosa. Las cifras que dice Montoro es que sube la dependencia. Pero vamos a ver... El importe destinado es 1.401 millones a la dependencia. A la atención a la dependencia. Sube eso pero teniendo en cuenta que hay cifras que no se ejecutan porque las comunidades autónomas no pueden poner más de lo que ponen. Hay que tener en cuenta que lo que aporta el Estado a la dependencia ahora mismo no llega al 20% cuando tendría que llegar al 50%. Guadalupe, te cuento. Más dotación para políticas de sanidad que ascienden según Montoro a 4.251 millones. Es un incremento del 4%. Lo que están diciendo es que con la financiación autonómica tú lo vas a poder dedicar a determinadas políticas. Pero la parálisis que sufre parálisis, parálisis intensísima pero de verdad alarmante. El Ministerio de Sanidad con una ministra que ni legisla ni comparece en el Parlamento ni siquiera pone en marcha políticas que ya vienen funcionando desde hace muchos años como son las políticas y los planes de atención a personas que tienen problemas de salud mental. Absolutamente todos los planes que tiene que ejecutar el Ministerio lo tiene paralizado. Por su parte. absoluto. ¿Qué le damos al señor Montoro? ¿Un notable? ¿Un suficiente? Julio. A ver. Yo de verdad que no es por ser salvador de la patria ni mucho menos pero estamos a 3 de abril y si... A un año electoral. Y si estamos hablando del presupuesto general desde el 2018 y no hemos hablado antes no es porque Ciudadanos no haya puesto sobre la mesa su forma de hacer política que es mira, estas son nuestras reformas naranjas aquí tienes unas demandas de la calle que por eso pensaba que ibas a corregir al moderador porque no es que el PP haya escuchado a la calle sino porque le estaban apretando unos señores de naranja. Y voy a... Y voy a un tema muy concreto y es que nos hemos tirado 80 días mareando la pérdiz por ejemplo sin cumplir el pacto anticorrupción con el caso de la señadora Pilar Barreiro que gracias a eso hoy 3 de abril estamos hablando de este tema podríamos haber estado hablando en febrero incluso discutiendo con el PSOE en una mesa o algo muy sencillo incluso discutiendo con el PSOE en otra mesa estas demandas que tenéis. Ciudadanos ha puesto un panorama electoral que es electoral perdón un panorama de forma hacer política que es electoral y ya que no vamos a hablar de encuestas pongo la la demanda no te preocupes que vamos a hablar es muy difícil hasta la pantalla negra es muy difícil hacer política útil porque claro no se lesen la foto con el señor Montoro pero gracias a Dios la confianza de los ciudadanos la estamos notando y la encuesta se es prueba de ello y acabo muy rápido son buenas noticias porque tenemos presupuestos dos partidos grandes constitucionalistas se sienten en una mesa y firman ya no estamos dependiendo tanto de los partidos nacionalistas aunque todavía nos cuadran algunos números como comentaba Antonio pero es que es una novedad y las malas noticias vienen por el no es no del señor Sánchez que es que no hay manera de ponernos de acuerdo solo faltaba que tú no estuvieras que decir lo que tenemos que votar hombre por el bien de mi país por el bien de mi país yo os pido con estas cifras que te han contado Julio va a votar a favor ni siquiera el pacto contra la violencia de género hay 8000 200 millones y la dotación que hay no llega ni a la mitad a ver que quiero que hable Javier y Antonio pues nos hipotecamos al partido nacionalista como hemos hecho 100 millones vamos a ver 8000 millones somos el único partido que ha defendido el estar contra del cupo vasco pero no lo vais a hacer pero no lo vais a hacer pero seguro que no pero seguro que no pero seguro que no pero seguro que no el partido nacionalista vasco hemos sido los únicos que nos hemos plantado con el tema del cupo vasco o sea que no sé que me quiere decir ya nos contaré dentro de un mes y medio es que es sabotador creo que hay 80 y tantos millones en ese pacto y el compromiso eran 200 en 2017 no, no, perdona 200 y pico 80 era por parte del Estado y el resto por las comunidades comunidades autónomas hay 12 millones a través no recuerdo ahora que ha habido dos planes pero son 80 millones de euros por parte del Estado y el resto de comunidades autónomas entonces Julio lo que el PSOE y Podemos que lo entiendan los espectadores 200 millones sobre la mesa para las comunidades autónomas con los millones quieren estos señores que votéis a favor de los presupuestos y por qué no votáis vosotros porque no son los presupuestos que solucionan los problemas del país no, pero ¿cómo vamos a votar a favor de esto? va a haber muy mal que no lo soluciono pero ¿cómo es posible que esté diciendo a este señor que voten los presupuestos y vosotros votadlo vosotros? no os has escuchado bien no hay consenso aparentemente no os has escuchado bien que no estoy de acuerdo con ello pero entonces ¿por qué haces pero por qué haces pero es que ya sumáis vosotros Javier vamos a ver hombre, podemos saber que no se apoyan unos presupuestos aquí vamos a ver a mí no me han mandado una tablet como a ti tú tienes una tablet es que es mi instrumento de trabajo claro, pero yo no tengo una tablet yo todavía sigo sigo escribiendo en la Olivetti y entonces no he podido dejarlo pero hay cosas que quiero que que Javier Semprún analice por ejemplo ya se ha hablado de la rebaja a las rentas más bajas una exención de pagar el IRPF a las rentas inferiores ayudas a la natalidad que se incrementa en 600 euros esto es para que la gente que es lo que verdaderamente importa rebaja del IVA al cine ahora la entrada cuando usted vaya al cine querido espectador que está usted ahí con su mantita viendo este programa cuando vaya al cine pasará de tributar de 21 al 10% lo que contribuye según el gobierno al acceso a la difusión de la cultura el importe ya hemos dicho la dependencia de 1.400 millones la violencia de género tan desgraciadamente en boga se incluye una partida de 80 millones destinada a poner no estamos de acuerdo tampoco es que es un chiste el compromiso eran 200 200 en 2017 turismo esto interesa casi a la noche ¿dónde van los millones? 336 millones al programa de coordinación y promoción del turismo y en cuanto a agricultura y pesca nos quedamos con la agricultura de Castilla y La Mancha el ejecutivo subraya que la política aquí no ha dado cifras de momento se financia en más de un 91% con fondos FEDER de la Unión Europea ya hemos hablado del ferrocarril pequeña partida para el ferrocarril para las carreteras también crece el gasto en pensiones que es lo más importante yo creo que ahí Javier yo creo que lo más importante de todo es que las pensiones mínimas se incrementan que las contributivas inferiores a 9.800 euros anuales van a subir que los viudos y las viudas también que nos escuchan que nos ven van a tener una subida que son mejoras que van a beneficiar según según el gobierno a más de 5,7 millones de pensionistas y esto nos va a costar 1.097 millones de euros pero es que también se va a tener que pedir un préstamo después ¿cómo se come esto? se paga pero luego se pide otro préstamo yo mira en cuestiones presupuestarias doctores tiene la iglesia yo creo que si España criara loros y fabricara chocolate nos iría muy bien porque estamos siempre con el chocolate del loro pero estoy viendo la pasión con la que se discuten unas cuentas que lo primero que hay que ver es cómo se van a aprobar es decir acabas de decir tenemos unos presupuestos yo no los veo por ningún lado si dependen de que 5 diputados socialistas al azar que a mí me recordaba a Maroto a Lola Flores ¿os acordáis? si cualquier español pusiera una pecetilla tal aquí solo le ha faltado de poner acento jerezano y decir 5 diputados al azar no se enfaden ni alguno vamos eso no es serio es denigrante quiero decir no es serio aquí hay dos cosas muy preocupantes una que el partido nacionalista vasco condiciona su apoyo a un tema que no tiene nada que ver con el presupuestario que es un tema político aparte me parece muy grave y entonces lo que me parece penoso es que en vez de decir señores hemos pactado con vosotros y el peso de la carga cae sobre vosotros estáis haciendo un chantaje que Maroto ha tenido que pedir perdón esta mañana por utilizar la palabra chantaje cuando es lo que es es decir yo he llegado a un acuerdo contigo y como el pisuerga pasa por Valladolid y a mi el 155 políticamente no me suena fastidio de los presupuestos entonces va la presión a quien no tiene nada que ver ni en la negociación ni en la ruptura del acuerdo ni en el aprobo que es la izquierda en este caso señores es un tema que habéis pergeñado ciudadanos Partido Popular y PNV y que tenéis que resolver ciudadanos Partido Popular y PNV y cada uno tendrá luego que dar explicaciones pero lo que no puedes hacer es pactar con el PNV un cupo pactar con ahora mismo luego jugar a la subasta con las pensiones porque hace un mes subir un 1% las pensiones es imposible bueno déjame terminar que yo os he escuchado con tanta paciencia pero hay un tema hace un mes subir un 1% las pensiones es poco menos que antipatriótico pacta los presupuestos sale de Ciudadanos diciendo gracias a nosotros un 2% y llega Montoro y dice eso nada gracias a nosotros un 3% eso es la política en España pero eso es la seriedad presupuestaria de quien nos echa la bronca y dice que nos hemos endeudado por encima de nuestra posibilidad igual que han salido manifestaciones de jubilados y demás pues la política se mueve a base de ese tipo de mensajes y tal la pregunta inicial creéis de verdad que esa presión en la calle Antonio ha hecho que bueno el gobierno recapacite vamos primera cuestión se trata de un gobierno en minoría eso es la primera cuestión con lo cual no puede ir de chulito diciendo yo hago esto eso es básico eso es para empezar pero no nos deis cuenta que es un brindis al sol que las cuentas no van a salir y entonces puedes prometer lo que te dé la gana porque las cuentas no van a salir porque dependen porque estás hablando de la vieja política de siempre de la derecha de la izquierda y cuando salieron las cuentas cuando salieron anteriormente salieron siempre las cuentas o como estamos endeudados en este país porque anteriormente tampoco salían las cuentas claro pero lo que la gente sabe y entiende muy bien cuando nos estén escuchando es que de los presupuestos dependen por muchas de sus cuestiones vitales y el gobierno tendría que ir lo preguntabas antes a defectos leyes continuos para sacar adelante partidas determinadas habrá que presionar al PNV para que decida qué política que no pues el PNV claro pero no presionéis a la izquierda pero bueno pero el PSOE no entiende no entiende que la gente pueda pensar que si no son los presupuestos pueden ser también por su culpa por ponerlo así entre comillas oye de 10.000 millones en defensa nada tranquilo van 10.000 millones a políticas sociales que negocien claro como sea y compramos tiradores por partida no se puede cuando se negocia perdona Javier cuando se negocia se tiene siempre voluntad de ceder cuando cuando la premisa de la que se parte es estos son los presupuestos y si quiere bien y si no no hay ninguna modificación el año pasado de todas de todas las enmiendas que se presentaron no se aceptó absolutamente nada el PSOE tiene también otra bueno perdón se aceptó una que fue en un tema de violencia de la que se los presidentes autonómicos que están presionando también al PSOE de Madrid por decirlo así porque al parecer la financiación autonómica podría haberse comprometida según entienden muchos presidentes como el de Castilla la Mancha y eso también es otro digamos elemento a tener en cuenta lo que plantea Ciudadanos es mira esto es mi pacto anticorrupción mis medidas si estas medidas pero vamos a ver Mario es que es otra forma de hacer política pero dejadme que me expliquen por favor 10 segundos 10 segundos pero de todo lo incumplido del año pasado no vale nada venga ahora interrumpimos lo que plantea lo que está encima de la mesa lo de Pilar Barreiro hasta que no han pasado 80 días el PP mareando la perdi eso es lo que repercute en los ciudadanos todo el resto de incumplimientos no eso es el grado de compromiso que exigen Ciudadanos eso ha sido un caso concreto eso ha sido un caso concreto muy posible Julio no se te oye me gustaría que opinara y sobre otra cosa sé que a algunos no les dais mucho crédito pero ayer volvían a salir datos de una encuesta del periódico El Mundo que arrojaba el dato de que PP y PSOE se hunden ante la subida imparable de Ciudadanos desde la aplicación del 155 duplicando su resultado de 2016 Rajoy que pierde 10 puntos en ese sondeo y el Partido Socialista que se convertiría en la cuarta fuerza política ya dijimos la semana pasada que Podemos podría junto con Ciudadanos pues adelantar a unos por la derecha y por la izquierda a los dos partidos tradicionales así que le voy a preguntar a Podemos porque el otro día fuiste de vacaciones y hablamos de encuestas si os creéis esa encuesta que cae el PP que cae el PSOE y que Ciudadanos vosotros no salís si salimos pero yo creo que esta encuesta es como lo de los elefantes por Albacete en similitud entre Ciudadanos y lo que ha ocurrido porque en definitiva que no se nos olvida nadie las encuestas hay que tomarlas con mucha moderación y que no nos olvidemos tampoco un segundo por favor un segundo que no se nos olvide tampoco quién hay detrás de esa encuesta y para qué partido está trabajando que eso es muy importante y muchas veces todas las encuestas tienen valor porque marcan una tendencia pero es verdad que todas las encuestas no son igualmente no te digo fiables hay que mirarlas con el sumo respeto por los profesionales que las hacen tienen su valor en su justa medida las encuestas evidentemente hay que tomárselas como lo que son con moderación y bueno creo que evidentemente pues como todo en este caso Ciudadanos que es el partido que supuestamente obtendría el mayor número de votos es un partido que ahora mismo no tiene ningún tipo de desgaste político porque bajo mi punto de vista no gobierna no es fácil apoyar a un gobierno no es fácil permíteme terminar entonces creo que al final creo que Ciudadanos no tiene ningún tipo de desgaste político y creo que al final pues a quien pasa factura es a quien está gobernando en las instituciones pues hablaremos de encuestas en el futuro claro que sí también de candidatos claro también hay que contar con los candidatos que todavía por ejemplo partidos como el suyo el Partido Popular no se saben y no se sabrán incluso de poblaciones pequeñas y grandes a partir de septiembre es la información que yo tengo y aquí siempre estamos muy bien informados Javier Semprún muchas gracias por haber estado con nosotros Guadalupe un placer tenerte aquí al igual que a Mario de la Osa muchas gracias Alberto Fernández muchas gracias por haber estado con nosotros alcalde Santa Cruz del Retamar y Julio Cominador muchas gracias Antonio lo de siempre agradecerte mucho tu presencia y hasta aquí el barseillo de este primer martes de abril la semana que viene hablaremos con varios invitados de la nueva ley de caza en Castilla-La Mancha que no convence sobre todo a los cazadores de la región los más afectados que se van a movilizar la próxima semana otra movilización más en ese asunto cinegético tan vital para la economía de la provincia pondremos el punto de mira hasta dentro de 7 días que sean felices